Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo podría volver a la portería ante América, ya recibió el Alta Médica. La Liga MX se reanudará este fin de semana cuando termine la penúltima fecha FIFA del 2023 y la jornada 13 marcaría el regreso de Carlos Acevedo al Arco de Santos Laguna. Esto después de estar cuatro meses fuera de actividad. De acuerdo a los reportes, Acevedo ya habría recibido el Alta Médica, lo que le permitiría volver al Arco Lagunero este mismo fin de semana cuando Santos visite la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a las Islas del América. En entrevista para TUDN, Acevedo aseguró que estará feliz por poder volver a jugar después de lo que él mismo llamó un obstáculo en su carrera. Me siento muy contento, muy feliz, un proceso largo, pero bueno, finalmente con una buena noticia de que ya estoy listo para poder hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol. Hubo días difíciles, días complicados, pero muy feliz y contento de poder superar ese obstáculo, por así llamarlo. Dentro de mi carrera, con todo el arquero mexicano, Carlos Acevedo se lesionó el hombro izquierdo el 10 de junio cuando México se enfrentó a Camerún. Desde entonces, José Antonio Rodríguez y ahora Julio González, junto a Luis Ángel Malagón, han estado siendo llamados al tricolor de Jaime Lozano. Por otro lado, Thiago Volpi y tres porteros más. Las opciones de fichaje para el Clausura 2024. Los dementeros de Cruz Azul buscan reforzar la portería para el próximo torneo del Clausura 2024 en la Liga MX, pues ni Sebastián Jurado ni Andrés Gudiño pudieron brindar seguridad bajo los tres palos del arco celeste. Y la directiva ya está trabajando en la búsqueda de un nuevo cancerbero, por lo que tendrían una lista de candidatos para buscar en el próximo mercado de fichajes. De acuerdo al reporte de Adrián Esparza Oteo de TUDN, la directiva de Cruz Azul buscará apuntalar varias oposiciones en la ventana de transferencias de invierno, pero se centrarán en dos posiciones puntuales, un portero y un mediocampista creativo. Según el reporte, las opciones de Cruz Azul son Carlos Acevedo, Santos Laguna, Thiago Volpi, Diablos Rojos del Toluca, Rodolfo Cota, Club León y Camilo Vargas Atlas. Aunque de momento no hay ofertas formales por ninguno de ellos y solo están en un análisis por parte de la directiva. Volpi tiene contrato firmado con Toluca, club con el que fichó en verano del 2022. De manera extraoficial, se sabe que el contrato del brasileño vence en diciembre del 2023 y en Toluca buscan renovarlo. Está tasado en 2.2 millones de euros a sus 32 años. Carlos Acevedo tiene contrato firmado con Santos Laguna hasta el verano del 2027. Está tasado en 4.5 millones de euros a sus 27 años. También suena para llegar a Chivas en el mercado de invierno. Ya por último, Chivas ofrecerá a Alexis Vega en intercambio por Carlos Acevedo al Santos. Las Chivas ya están moviendo sus fichas para el próximo mercado de transferencias en donde buscarán deshacerse de su delantero, Alexis Vega. Aún separado del primer equipo por una nueva indisciplina, por lo que la directiva del rebaño intentará sacar el máximo provecho y utilizarlo como moneda de cambio para solucionar su problemática en el arco. De acuerdo al reporte del señor Golazo, las Chivas ya han iniciado negociaciones con la directiva de los guerreros de Santos Laguna, pues volverán a intentar el fichaje del guardián Carlos Acevedo, meta que ha tenido en la mira desde hace varias temporadas. Según la información revelada por la fuente citada, Chivas ofrecerá a Alexis Vega y a cambio intentarán traer a Carlos Acevedo y a un jugador más de los albiverdes. Si el trueque no prospera, Chivas abrirá cartera por el fichaje de Acevedo buscando una compra definitiva. Vega está tasado en 7 millones de euros y tiene contrato firmado con Chivas hasta el verano del 2024. Alexis estuvo tasado en 8 millones de euros en septiembre del 2022. Por su parte, Carlos Acevedo está valorado en 4.5 millones de euros con contrato firmado hasta el verano del 2027. El guardián llevó a cotizarse en 5 millones de euros en octubre del 2021. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.